¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Espero que os vayan bastante bien. El día de hoy nos invitamos nada más y nada más en Europa, Michoacán. Esto que es el miaguis artesanal más grande de Latinoamérica, está al inicio lo que es. Tenemos un pequeño desfile que son todas las propiedades aquí de Michoacán. Así que quédense ver este bonito video y no se lo pueden perder en el canal de la semana. Y nuevamente a suscribirse. ¡Suscríbete al canal! 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 Y miren lo que es Turicuaro Pues aquí viene nada más y nada menos Lo que es el hermoso San Juan Nuevo Recuerden que en San Juan Nuevo Pues tenemos lo que es la deliciosa Cajeta También lo que es Las ricas sobledas, la comida Saben que Michoacán es magnífico Por aquí viene pasando lo que es La hermosa comunidad Lo bueno, lo bueno La hermosa comunidad De Santa Clara del Cobre De Santa Clara del Cobre La música nos llena de alegría De energía No puede faltar en estos Hermosos desfiles Nada más y nada menos Que en Michoacán Ocopeo No nos ha tocado ir a Ocopeo Hay que ir A conocer Ocopeo Por aquí viene pasando lo que es Santa Fe De la Laguna Que enmiende al pareo De Santa Fe De la Laguna De la Laguna Aquí se vive mi lindo y hermoso Michoacán Aquí viene nada más, nada menos que, sin pulsar Toda la actitud del bailongo que no puede faltar Aquí viene lo que es... Aquí viene lo que es, un chari Esas hermosas danzas tradicionales que tenemos aquí en Michoacán Aquí viene lo que es, un chari Aquí viene lo que es, un chari Aquí viene lo que es Capula 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 Que viene con toda la actitud Capula 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 Aquí viene lo que es Capula Aquí viene lo que es Hideranístico y lo que es Arantzada ¡Gracias! 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 ¡Se siente! ¡Uruapan está presente! Aunque si no puede faltar Uruapan señores ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mirad lo que es sacán! por aquí viene lo que es patan, patanban, patanban, me disculpa los trajes típicos de la región el calor está sabroso pero aún así aquí andamos con toda la actitud vamos a ir a esa comunidad ahhh jajaja un bicho a ver si los viñitos que no puede faltar la comunidad de Selena guapan otra vez representándonos vamos a ir a tomar en Miami paparrito un bicho 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 un ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Muy buenas! Están hermosas, mujeres con sus tradiciones. Bueno, aquí viene lo que es la Pupagua. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Saludos, ¿para quién? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Sabes? ¿Cómo te pongo un café? ¿Sí te creo? ¡Muy buenas! 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 ¡Lo que te digo! No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no